bueno y así continuamos con otro vídeo más ya vamos rumbo rumbo a la peña la muerte tenemos ya aproximadamente tres días de ver que de empezar a cantar esquiva no sé ustedes dijeron que si le pusiéramos no sé por qué especialmente la laura dijo si ese nombre le queda pero específicamente que el nombre de cualquier otro le damos en mi cuerpo verdad me da la esteban para que vea si vamos a caminar vamos vamos entonces vamos a caminar despacio este saludo para todos los amigos que sí en la canción de luis fuente y la despacito si se ha hecho famosa porque nosotros la cantamos bueno juancito contar el amigo carlito aquí andamos con todos los poderes de carlito y saluda carlitos atones también de parte usa la mera mera carcada guancho que lo que más te ha gustado de esta caminata que llevamos ahorita puede estar descansando yo digo de lo que caminata no de las descanso pues la verdad me ha gustado este otoño que estamos viviendo ahorita otoño es la primavera separada si fíjate fíjate que hoy si ya los alejamos bastante pero hasta la vez no hemos visto nada nada más pero eso yo creo que era trampa como considera la bolsa usted como de que en el aspecto en el aspecto de riondo cuando está dispuesta se ve así calmadita pero es como cuando un lobo lo tienen encerrado cuando lo sueltan yo va a ser caserilla de yo me imagino no sé si está buena la imaginación o no me imagino me los imagino a ustedes parados todos esperando a ver qué le puedo decir yo y no lo encuentro y bueno por lo que me dijeron después que son las partes frías y en la sierra nada más se encuentra eso el madrón yo conozco el madre pero madre de cacao es una semilla que para estar tomando con agua el tiempo cura la las penas no 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 se dice cuándo la tusa nombre la cáncer mira juan yo me imagino que ahora pues hay este montaña pero hay pocas montañas antes me imagino que cuando la gente era poquita este había más montañas y como eso vamos creciendo estamos haciendo espacio para pasar si vamos pues no pero quien crees que vino y repartió las tierras juanga porque esto esta tierra y quienes son los españoles los que vinieron aquí los de españa ambos fue español por un día ramón en su punto de vista quien fue primero el huevo era loco por no comprarme la bicicleta no en serio yo me imagino que la gente se adueño de los terrenos es que hay bastante gente que no tenían terrenos pero ellos fueron cercando y porque no nos adueñamos nosotros como de esto ahorita pero quien quien les dijo esto esto es tuyo y esto es de otro la gente como así es solo nosotros quedamos la pura el barrio la pura calle colonización oiga oiga pero viene un avión ya cuba dice que va a venir alguien misterioso ah si sigamos porque estamos vamos a salir de esa montaña que quisiera don ramón recorrer recorrer todo el país del salvador y fíjate que el país del salvador es pequeño comparado con otro pero nosotros no le conocemos ni la segunda parte déjala déjala vamos a buscarla es una tres departamentos conozco yo nomás es una chicharra pero el se la comió mira cuantos departamentos ambos yo lo conozco todo por lo del mapa yo conozco he ido a este la paz totonate 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 al salvador yusinistán este en el departamento de cabaña turín he llegado este a a la donde empieza este como se llama este que 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 yo he ido a carasucia los pocitos vallenuevo triunfo catarina la brisa jajaja 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 conki con la elisa 차 con la elisa con quien quisiera ir a donde con el lugar a que quisiera ir jajaja a cuatro caminos jajaja pero cuando fuimos al decámenon porque uno cada rato va a tomar café y de gratis si apagaste como que va a tomar café ahorita esta cerrado el decámenon si si yo voy a conocer y voy a ir primero a al pital al pital y yo quisiera ir a la posa el tunco a la playa el tunco a la playa el tunco tambien pero la posa el tunco en frente de ustedes aniversario a la playa a la playa ah esta bien yo ya voy a cumplir un año tambien pues entonces su sueño van a ser este un año de que holga un año de que holga que nos conquiste la holga va a ser la primera quiero ver no aquí estamos en una pregunta aniversario de boda no de un año hombre de un año de que de noviazgo nunca lo he llegado con nadie nunca he logrado llegar de novio con un año un año no yo tengo mi relacion me llego me esta volviendo a llamar para que le dijiste que te comí cara con mi hijo de donde sale voy a atender una llamada atiendale no juan go de cuanto tenes de novio con tu novia justamente cumplimos tres meses siete días usted laura con esteban un año casi ustedes ambos con su esposa no como no veinte veinte años yo tengo diez años ya tengo diez aniversarios ajá y ya cuáles de aniversario le ha gustado más el primero pues el día que me acompañe jajaja no en serio y y poner el modo de avión dice que no vamos a seguir entonces y cuánto año tiene esteban dieciocho y esteban ustedes ambos diecisiete años tu y esteban cumplidos y va a entrar a dieciocho ya casi dos meses si usted cuantos años tiene mentira un mes un mes y no el mismo día cumplimos hoy en que fecha ah pues no no es el mismo día dieciocho años vos y yo voy a cumplir veinticinco la cara como el veintiuno pues si yo quiero cumplir este año y me voy a ser feliz el cual dieciocho años no el año el julio lo voy a cumplir ah el aniversario y ojalá podamos estar juntos todos y celebrarlo juntos pero mi y sambo usted cuantos años no no lo mismo y dieciocho años ya casi ya casi los ajusta y usted treinta y seis años yo veinticinco años por ajustar laura yo voy a cumplir veinte años ay no ya cumplió quince ya cumplí quince acá hago aquí su servidor este papi cumplió veintiuno veintiuno años hace poquito no en serio cuantos años creen que voy a cumplir yo veintiséis estoy a punto de cumplirlos veintiocho veintisiete veintinueve lo menos no vos veintiséis veintiséis treinta veinticinco espérate sambo treinta treinta veintisiete 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 no hombre veintisiocho es la cosa veintisiete voy a cumplir veintisiete años fíjate yo siento que de veinticinco años no he pasado pero voy a cumplir veintisiete años y yo diecinueve y y y y premio es un dulce demelo ahora vacío aquí lo ando no en serio este gracias a dios voy a cumplir veintisiete años y ya casi ya casi ya unas tiguitas me faltan también para su cumpleaños vamos a tirar la casa por la ventana no cabe la ventana chiquita no porque le vamos a dar vuelta como cuando pica piedras va con su acionadora como es una aspiradora cómo es y se voltea a ver Bueno, saludos para todos los amigos que nos están viendo Vamos a seguir Vamos a continuar No, es bonito andar platicando aquí Yo sé que Algunos amigos ahorita Están en casita y quisieran andar Aquí con nosotros también Las chicharras no se callan Oiga Ni a medio día No, si ahí están Va de cantar y cantar Bueno, entonces muchachos Fue un gusto haber saludado En este video Me estoy imaginando ¿A dónde voy a ir yo? ¿Para qué? Pero Así me estoy inspirando Con estas letras, pues, les quiero contar algo Para ustedes Bueno, nos vamos a ver el próximo video Cántalo, pues, cántalo No, ahí es muy pronto Muy pronto Ramón va a dar una nueva canción Ey, en serio Juan Gabriel Aquel día me enseñó una letra de una canción Y bastante bonito El cipote se inspira No, yo Fíjate que yo hice una canción también hace poquito Creo que Eric la va a cantar Pero es acerca de lo que pasó De lo del coronavirus Que todo lo que está pasando aquí Pero yo quiero hacer una canción Y la voy a hacer Pero una canción alegre Porque esa que hice es triste Entonces voy a Yo le quería hacer un rap Pero El rap Rap de la abuelita La mamá de su mamá De su mamá Romántica Romántica Unas matiles allí No, pero los puedes dar una adelantadita Juan de allí de una letra No, pues No sé Que sea una sorpresa Una sorpresa No, está bien Así me pasa a mí Yo busco la La canción se la voy a dedicar El amor de mi vida Gracias Juancito Te quiero mucho Bueno, pues allí Esta noche Este día Pues la vamos a pasar De lo mejor Saludos y bendiciones para todos Y nos vemos en un próximo